El concepto que está de moda en estos momentos es el de globalización. La economía siempre ha estado globalizada. Eso que han llamado la internacionalización y sobre todo con la presencia del capital como factor de desarrollo de las economías, que ha implicado desde luego el desarrollo del mercado, cuya condición, cuya característica básica es la expansión. El personaje que podríamos llamar, calificar como el padre de la economía clásica o del liberalismo económico, Adam Smith, ya lo decía, la posibilidad de desarrollo y de bienestar de acuerdo con su percepción de la humanidad y de los pueblos, de las naciones, está justamente en la expansión del mercado. Smith habla de la propensión natural del ser humano al cambio. Y dice que el fundamento de toda relación económica está justamente allí. Por eso, para confirmar esto que él sostiene como punto clave para el desarrollo de la economía, dice que nadie ha visto a un perro cambiar con otro perro un hueso por otro. Es decir, que la cualidad del intercambio de los excedentes de riqueza producido es una cualidad estrictamente humana. Es el ser humano el que tiene esa propensión o esa tendencia a cambiar una cosa por otra. Una vez que la economía se convierte en una economía de mercado abierta, la expansión del capital comienza a determinar las condiciones dentro de las cuales se desarrollan los procesos de la economía. De tal manera que los primeros países que dieron los pasos originales hacia el desarrollo del mercado, Inglaterra, Francia, se orientaron fundamentalmente a la búsqueda de mercados externos, mercados que fuesen mucho más allá de las fronteras de sus propios países, para poder colocar altos volúmenes de producción que generara al propio tiempo un incremento de su riqueza. Y por consiguiente, dicen, mide su bienestar. Los desarrollos tecnológicos han estado, digamos, en la base de ese proceso. Y han habido varias revoluciones tecnológicas después que el capital integró todos estos procesos de la máquina y de los instrumentos de producción tecnificados a la generación de riqueza. Esto ha implicado el desarrollo de una política externa que ha permitido a estos países invadir mercados exteriores. Todo este proceso, por ejemplo, que se produjo en la América, de la conquista y la colonización, formó parte del capitalismo mercantil que buscaba nuevas fuentes de riqueza. Y la presencia en la América le facilitó al capital un proceso de acumulación de capital importante. Luego, los procesos de penetración por la vía de la dominación tecnológica ha sido un factor importantísimo para el dominio de algunas potencias sobre otras. Incluso, las guerras, tanto en el siglo pasado, en el siglo XX, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial se explican a partir de las contradicciones existentes entre potencias que buscaban el dominio de los mercados. Las guerras han sido promovidas por un factor económico importante. Ahora, estamos asistiendo en los actuales momentos a un proceso de desarrollo inusitado de los avances tecnológicos que han tocado fundamentalmente el área de las telecomunicaciones y el área de la información. Es lo que se conoce como el nombre de economía sin rostro en estos momentos. Es la economía del conocimiento que requiere de instrumentos sofisticados para poderse desarrollar. Y este desarrollo tecnológico relacionado con estos mecanismos computarizados que son capaces de mover información a velocidades impresionantes han transformado la economía en una economía real, productora de riqueza y en donde los fundamentos del desarrollo están asociados a la capacidad productiva de los distintos países en una economía monetaria. De tal manera que la posesión de los instrumentos tecnológicos que permiten el manejo y el dominio de la información y la transferencia de información han ampliado la capacidad para el dominio planetario de los países que ejercen en estos momentos la dominación de la economía. Eso es lo que se conoce como el nombre hoy de globalización. De modo que la globalización no ha implicado, desde el punto de vista del sistema económico que prevalece, ningún cambio. Es el mismo sistema capitalista que nació y se desarrolló en el siglo XVIII y que se continuó desarrollando en el siglo XIX y que dio saltos gigantescos en el siglo XX. El mismo sistema que hoy, montado sobre el dominio de una tecnología, ha logrado globalizar sus intereses sometiendo a unos países al dominio de los procesos que caracterizan en estos momentos eso que se conoce como el nombre de globalización. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de globalización. La globalización ha permitido un mayor proceso de acumulación de capital de parte de los grandes centros financieros del mundo. Europa, por ejemplo. Este proceso globalizador ha permitido que los Estados Unidos se han adueñado definitivamente del mundo entero porque se han adueñado de la capacidad de transferencia financiera que le permiten un flujo de capital y le permite sustraer también el capital de los países de la periferia, de los países menos favorecidos, justamente montados sobre la idea de la globalización. ¡Gracias! ¡Gracias!